Hola, yo soy Addis Y yo, Damián Y juntos somos Adidam Chavos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches Bienvenidos Madrugadas Bienvenidos a otro video de aquí De sus compadres y amigos Adriana Damián Amados esposos Bueno, el día de hoy les vamos a traer Un tag, ¿sí es tag? Un reto Ah, es reto El Icebook Challenge No Este reto Es ahorita Pero tú me besas la cara Ya, ya la última, ¿eh? No No, ya, van a traer La tercera No, habla bien No seas tramposo Entonces, ya te gané Es que la última palabra no la entendí Pero por eso me ganó No puede ser Bueno, chavos, pues ya se acabó todo esto Esto es un fraude Que regresen las entradas No puede ser No Me ganó Ahora sí me tiró Sí Gané, gané Pues muchas gracias a todos Chavos Algo tiene que ser porque perdió este reto No, no, nada Díganme abajo A mí nunca me pusieron castigo cuando perdí en el del chiste El del chiste ahogado Así que ahora sí a él vamos a ponerle un castigo Si no se lo ponen ustedes, se lo voy a poner yo Pero no, ayúdenme a pensar Qué castigo ponerle a este chavo Tienen nada más tres días, eh Tres días nomás De aquí al domingo Y dentro de tres días Veré ahí en los comentarios Para ver si hay algún comentario de que tenga que ser este chavo No se manchen, no se manchen Sí, sí Pues a vista de mujer No, ustedes digan Ustedes digan Y pues ya no nos queda más que retar a otras personas Vamos a retar A una muchacha muy guapa A una muchachilla A una muchachilla Que este Pues ya saben que anda por aquí siempre Y que la apreciamos mucho, 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 mucho Y es Soripín Ándele Ándele Ándele, papá Hazlo con tu hermano, por favor Háganle el reto Ándele Yo reto a Se trabó Pati Rob Hazlo con el barbocito Hazlo con el barbocito Chema Luis O Mario Algo así Ándele Ándele Ya ves que se olvidan siempre los nombres También retamos La familia de los Rodríguez Ándele 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 Papá Sí, ándele también, por favor Aquí nos retas A Cávida de la cocina Ándele, ándele, ándele También vamos a retar a Ya sé, somos unos retadores Y también retamos a Jessica Carsoli Ándele, ándele Tómela Y también retamos a A Karipim Creo que así se apreció en tu canal O Más bien Me gustaría que lo hicieras en tu canal de vlogs En el de Karipamilix Creo que se llama Porque Ay, también eres otra de las personas Que me dio mucho gusto Al saber que estabas en nuestro canal Porque Yo también desde hace tiempo En mi canal personal No en este Te seguía En los dos canales En el de belleza Y en el de los vlogs Así que hazlo con tu esposo Pablo, por favor Ándele Ándele A tu esposo y a tus hijas Que están bien bellas Y los que siguen Son los siguientes Ah, mira También retamos A Lorexita y al Diego Tómela, tómela Ándele, ándele, papá Para que se pongan a A bragar También Bueno, como Final, final Quiero retar a Sarah Mail A ver con quién lo haces ahorita Y lo grabas Aunque sea no lo mandan Nomás a nosotros Para reírnos Nosotros Después lo publicamos en YouTube Y se puede también abrir Vándecam, por favor Sí, grábelo Con el Luis, con el Luis Por favor Bueno, ya terminamos El video de hoy, chavos Por favor, suscríbanse Aquí, miren Aquí, miren Allá arriba, por favor, chavos Y muchas, muchas gracias Como por ejemplo No dejen para mañana Suscribirse Si lo pueden hacer hoy Muchas gracias, chavos Nos vemos Hasta la que sigue Bye Bye